Y seguimos, seguimos en esta magnífica gala especial de Navidad de BPS Televisión. Bueno, esto se está animando ya, estamos llegando al final. Bueno, continuamos, continuamos. A ver, llega la rondaña o la agrupación por excelencia de la Navidad, que lleva más de 50 años. En 2013 cumplió 50 años desde su aparición o desde su formación de esta ronda ya no divino de Punta Llana. Señoras y señores, vamos a recibirles con un fuerte aplauso, pido que se vayan colocando ya, por favor. Y les vamos a presentar, porque ellos interpretan muchos villancicos, vamos, hasta incluso yo creo que cada año se superan. Y bueno, sigamos diciendo, pues los artistas que nos quedan, que estamos a punto de seguir con esta rondaña a lo divino de Punta Llana. En breve va a llegar la banda municipal de música de Punta Llana, que ya se está desplazando a los camerinos. Así que, vamos a, no sé si estarán listos ya, y tenemos que, y ahí está, vamos a dar un fuerte aplauso a la rondaña, por favor. En medio de lo divino de Punta Llana. Y ahí están ya todos listos y puestos. Vamos a ver, vamos a, me voy a acercar un poco al público, ¿vale? Y lo que se van colocando, porque aquí hay muy poquito espacio, pues yo creo que, me parece a mí que sí. Vamos a repasar un poquito la historia de la rondalla lo divino de Punta Llana. Si hay un icono de la Navidad que camina de la mano, ese es el de la rondalla lo divino de Punta Llana. Más de 50 años con sus acordes y melodías, para amenizar estas fechas tan señaladas. La Navidad de Punta Llana no es posible sin una rondalla como esta, que ha vivido momentos únicos como estos en DPS Televisión. Que compartimos contigo. Estas fechas no serían las mismas sin ti, sin tu risa, sin tu broma, sin tu recuerdo, sin tu bronca. Y para ti, gracias, Beto, por tu año de dedicación en esta rondalla lo divino de Punta Llana. Con el tiempo que has dedicado a los amigos. Con tu pierna derecha, que nos ha guiado siempre. Por eso, hoy les hemos invitado a este gran banquete navideño de DPS Televisión, ya que han sido parte de nuestra historia y retransmisiones. Bueno, aquí están ya preparados. Vamos a... ¿Una un aplauso, por favor? Gracias. Gracias. Gracias.